y bueno chicos antes de empezar con este vídeo quiero decirles que esta semana no habrá tutorial ya que últimamente he estado muy ocupado con pedidos de diseños así es que pues nada chicos quiero decirles que este speed art es desde pc pero no porque sea de pc va a ser todos mis tutoriales ya de pc o me voy a llamar pc energy no chicos simplemente que yo siempre he diseñado en las dos plataformas tanto android como pc así es que pues nada los dejo con el speed art al final del vídeo saludaré a cinco personas así es que pues bueno hasta la próxima y los dejo con el speed art un saludo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!